Muchísimas gracias, maestro Rolando. En primer lugar, señalar que esta es una reunión de una comisión de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Está aquí su presidente, el gobernador del estado de Morelos, Draco Ramírez. Está el presidente de la comisión para el impulso a la industria vitivinícola de la CONAGO, el gobernador de Baja California, el licenciado Francisco Vega de la Madrid. Les doy la bienvenida a todos ustedes y solamente resaltar que en el Senado de la República recibimos con muchísimo entusiasmo esta iniciativa que hoy mismo se ha inscrito ya, ya ha sido presentada, hoy aparece ya en el orden del día, de esta iniciativa de ley general de fomento a la industria vitivinícola. La industria vitivinícola en México, que hoy está en 10 estados del país, es una industria que tiene un enorme potencial, pero sin lugar a dudas, como ustedes lo han analizado, requiere el impulso, requiere la definición de estrategias, bueno, las propias definiciones de lo que comprende la industria y todo esto se encuentra enmarcado en esta ley de fomento. De tal manera que para nosotros será un objetivo el llevarla a buen puerto en la mayor brevedad de tiempo y siempre en combinación con ustedes y con los integrantes de la industria que aquí también están presentes. Yo, sabiendo y viendo el orden del día y lo que se va a abordar de las propias explicaciones del contenido de la ley, me parece que lo que procedería es continuar con la reunión y darle la seguridad que en la Comisión de Comercio, donde seguramente se tornará esta iniciativa, y aquí están varios senadores integrantes de esta comisión, habremos de poner todo el esfuerzo y todo el entusiasmo para que esta industria, que en varios países del mundo ya es uno de los puntales de su producción nacional, véase las cuentas nacionales, por ejemplo, de Francia, lo que pesa la industria vitivinícola es verdaderamente interesante, las cuentas nacionales de Chile, lo que pesa la industria vitivinícola también es muy importante, y en México no es una, en nuestras cuentas nacionales, la industria vitivinícola prácticamente no cuenta en este momento, y si todos nos proponemos esfuerzos, otros países lo han logrado, seguramente Chile, Francia, España tienen muchísimos años, en México desde la colonia existe la industria vitivinícola, pero no existe esta coordinación, este esfuerzo que pretende generar con esta ley de fomento a la industria. De tal nada, que enhorabuena, bienvenidos, y tengan la seguridad, gobernadores, que este tema sea prioridad para nosotros.